No venimos porque queremos, porque si no salimos afectados en nuestro trabajo, nos traen, no venimos, nos traen, esa es la diferencia, entonces si hay muchas cositas que la gente sabe pero por conveniencia a veces no las dice. El voto no puede ser irregular ni confraude señor, no queremos una dictadura en México hijo de la c... Hola hola que tal amigos y amigas de youtube los saludo a su amigo Robert, tómalas les dan tremenda exhibidota a los que fueron a marchar disque para defender al INE que traen la narrativa que se quiere destruir, que se quiere desaparecer, lo cual no es cierto porque ya hay youtubers que han hecho concientizar a la gente, ese día de la marcha y ni siquiera sabían para qué iban, ni siquiera sabían de qué hablaba la reforma electoral, el plan B, no sabían absolutamente nada de eso porque fueron con engaños, fueron amenazados en el trabajo que tenían que ir. Incluso hay testimonios de personas, personas que asistieron amigos porque dicen que en twitter como he estado debatiendo con algunos me dicen que no tengo pruebas de que fueron acarreados pero está inundado las redes sociales de testimonios de gente que pues obligaron. Hasta dicen una chava que tiene un familiar en la alcaldía, no quiso decir el nombre pero dice que representan al PRD y que tuvieron que ir a fuerza. Y bueno antes de empezar este épico video les quiero agradecer a todos los que me apoyaron porque los que no supieron pues tuve un accidente muy fuerte en mi motocicleta de pista, tuve múltiples lesiones en la pierna y fractura en rodilla, de hecho por eso se ve mi mano hacia abajo porque estoy agarrando mi pierna, me duele bastante, pero no quería dejar pasar estos videos que pues están siendo bastante controversiales y no puedo dejar el trabajo a un lado por dos razones, una porque también de esto vivo y dos porque pues la derecha está muy fuerte, quieren la ciudad a fuerza, quieren ganar la presidencia, obviamente eso no va a pasar, pero se están aferrando, están mintiéndole a la gente y desafortunadamente pues si existen personas que les creen. Vamos a ver aquí donde Josefina Vázquez Mota, esta senadora y de la Madrid asisten a la marcha en favor del INE y aseguran y perjuran que no hubo acarreados, pero ya saben que como siempre le hacemos aquí, demostramos lo contrario con hechos, ahí les va. Estamos los ciudadanos, no solamente como vemos son ríos voluntarios, aquí no hay acarreados, sé que hay ciudadanía y venimos acompañando a estas ciudadanas y ciudadanos porque nuestro país ha costado mucho trabajo construir una democracia y defender la libertad, queremos que nuestro voto se respete, no queremos fraude electoral en el 2024 que es para lo que sirve esta reforma o este plan llamado B y vamos a defender. Ahora la corte toca resolver, confío en la corte, en las ministras y los ministros que son leales solamente a la constitución. Así es, bueno, le agradezco mucho. Nos vemos en el Zócalo. Gracias. Serán dos o tres los oradores, nosotros no estamos invitados a participar, pero lo que sí queremos es estar ahí para de manera solidaria expresarnos a favor del INE, a favor de la democracia y a favor del derecho de los mexicanos a elegir nuestro futuro. Y yo sí rechazo las figuras de los caudillos, eso es una actitud infantil, eso es de ciudadanos que no quieren asumir su responsabilidad, que todavía necesitan que alguien les indique cuál es el camino. La mayoría de los mexicanos no necesitamos eso, somos ciudadanos y como se dice incluso en la constitución, la soberanía del país radica en nosotros, en el pueblo, en la ciudadanía. Pues, como dice el presidente López Obrador, tonto aquel que piense que el pueblo es tonto, porque ahí les va la evidencia. Este fue un fragmento de videos que hizo nuestra compañera Eli TV Oficial, Radio Búfalo, Víctor Blox y KTM Informa. Ellos se dedican a estar en el punto de la nota, se dedican a estar a pie transmitiendo en vivo. Y esto fue lo que se toparon ellos. No, es que así el puro pan. Es que venimos a defender la democracia. Por eso, es lo que se intenta, o es lo que quieren dar a conocer ellos, sí. Eso es lo que quieren que la gente piense que están defendiendo la democracia, pero no. Ah, y entonces usted viene la marcha equivocada. No, lo que pasa es que es una realidad, y yo creo que ustedes lo saben como todos nosotros. No venimos porque queremos, porque si no salimos afectados en nuestro trabajo... Nos traen. Nos traen. No venimos, nos traen. Esa es la diferencia. Entonces, sí, hay muchas cositas que la gente sabe, pero por conveniencia a veces no las dice. ¿A quién le agradecemos la torta y el frutti? Bueno, ahorita nos la dio Juan Cepeda. La alcaldesa es de un partido político de oposición. Entonces, la mayoría de la alcaldía de donde yo vengo, viene porque, pues, ahora sí que fuimos obligados a venir, no porque quisiéramos. Créanme que una persona con un salario mínimo no estuviera aquí, no hubiera comprado gorras del mismo color, porque, pues, no. Es un salario mínimo que ganamos y no es para, pues, estar haciendo parcatas ni nada de eso. ¿Qué más quiero decir? ¿Ni siquiera les dieron la playera rosita? No, y dense mucho, o sea, está mucho el contraste de que nosotros venimos de vestidos normal, de una gorra. La gente que, pues, así que está como a su favor, siempre viene con su ropa rosa, o sea, se ve mucho el contraste de la gente que tiene privilegios a la que no tiene privilegios. Entonces, pues, no entiendo. Muchas gracias. Gracias, pero la mayoría de gente que no está aquí, créanme que es por trabajo, no es por qué cosiéramos. La comisión. Exactamente. ¿Tú apoyas al presidente? Pues, ha hecho muchas cosas buenas por nosotras. Yo soy estudiante, entonces me ha apoyado. Sí. Y, pues, mucha gente dice, no, fuera del presidente, pero, pero, les tiene la mano cuando les dan sus apoyos sociales. Entonces, no entiendo a esa gente, la verdad. Exactamente. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué si es un peor gobierno? ¿Por qué si AMLO es el peor presidente? Existen muchas variantes, como estas preguntas. ¿Por qué tiene la mayor aprobación? ¿Por qué es más popular cada vez? ¿Por qué si lo odian tanto, o es el peor presidente, o es corrupto? Estiran la mano para recibir apoyos. Eso es totalmente incongruente. ¿Cómo les quedó el ojo para esos que dicen, no, no hubo acarreados? Y ahí les va otra cosa, porque dicen, no, es que es un video y pudieron haber quedado de acuerdo. Ahí les va. Estos videos que transmiten ellos son totalmente en vivo y van agarrando a la gente conforme la van viendo. No es así que ya esté preparado algo. Entonces, pues ahí se les cae su teatro, ahí, Claudio X González. Pues estos videos no les gustan para nada, porque ahí reflejan, los desnudan completamente como lo que son unos corruptos, mentirosos y cínicos. Aquí, ¿quién creen que apareció tan bien, amigos? Y hasta dejó su número de teléfono para que le manden ahí un saludito. Esta persona que en la marcha anterior le gritó al presidente indio patarrajada y que después salió a pedir disculpas. De hecho, tuvo que cancelar su cuenta o se la dieron de baja, pero ya no aparece como aparecía. Antes estaba como Cristina por México. Ahora ya no está. Ahora hizo su nuevo TikTok y aparece como Carmen por México. Inclusive en sus tres videos que tiene, hasta sale uno con antifaz porque dice que la agredieron en la calle. Pero chequen lo que dijo aquí, amigos. Saliendo de esta plaza tenemos que organizarnos, seguirnos organizando. Dios bendiga a todos los mexicanos. De lo que siguen adelante. Y nos den fuerza para defender a México. Los pasos que hay que seguir en lo social y en lo legal. El voto no puede ser irregular ni confraude, señor. No queremos una dictadura en México. ¡Hijo de la chitada! ¡Hijo de la chitada! De hecho, voy a agrandar la imagen porque aquí dejó sus datos. Dejó, de hecho, hasta su número de teléfono con su WhatsApp para que le envíen un apoyo. Ahí le mandan un saludito. Yo también le voy a mandar un saludito. Pues ya se relaje, ya le baje un poquito. Porque, pues, ustedes van a ver en sus videos de TikTok cómo vive esta señora. Y cómo defiende a estos que solo les preocupan sus privilegios. Porque para nada les importa esa gente que va a apoyarlos. Los usa nada más. Y después los tiran como si fuera desechable. Y aquí esta señora hasta, vean, se ve más demacrada, amigos. El año pasado, en la marcha, traía hasta su cabello blanco, bien vestida. Yo la veía más blanca. No sé si eran filtros o era el video. Pero ahorita se ve muy, muy demacrada. Yo creo que, pues, sí le ha estado pegando bastante, pues, todo el repudio de la gente. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a los que me han apoyado en esta situación. Hubo una señora que se llama María Guadalupe. Quiero agradecerle porque me regaló unas muletas que me han servido bastante. Y otros suscriptores que de corazón les agradezco todo su apoyo. Ya sea por mensaje o los donativos que me han enviado. Yo pensé que no iba a poder trabajar. Por eso es que me animé a pedir la donación. Porque la atención médica, gracias a nuestro presidente, pues, ha sido totalmente gratuita y de primera. Eso sí, no me quejo. Y fui víctima también de la delincuencia. Y no por eso voy a dejar de creer en mi presidente. Mi papá falleció por el COVID. No por eso voy a echarle la culpa al presidente. Porque otros que dicen, ay, no, es que ya por esto ya me arrepiento de haber votado por AMLO. No, amigos, cuando uno tiene una convicción fuerte, pase lo que pase, vamos a estar al pie del cañón. Así como yo, con el presidente apoyándolo hasta el último. Compartan mucho esta información. Suscríbanse, es totalmente gratis. Dejen su like, eso ayuda muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.